No ha llegado nuestro querido jurado, ¿eh? Sí, se puede. A ver. Mira a Chachimina. Mira a Chachimina, ¿cómo sabe lo que viene? ¿Dónde está? Sube para acá, ¿dónde está? Venga. A ver. ¿Quién quiere participar en el concurso de twerking? Chachimina sabemos que se ve para acá. Venga, Chachimina. ¿Quién quiere participar? Que se suba. Que pasen por aquí. Vamos, Neno. Vamos, Neno. ¡Masay, Neno! ¡Masay, Neno! Mami, Neno también, venga. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Yo tengo esas fotos, lo siento. ¡Lo siento! ¡Ah, claro, claro! Ahora son fotos. No te quiero mirar, chaval. No, 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 no. No hace falta que me mires. Yo te he visto las fotos. ¡Cuzco! 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 Ven para acá, anda, que tú también vas a participar. ¡Fue, está tocado! ¡Venga, Chachimina! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Chachimina! ¡Venga, Chachimina! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos! ¡Yo tampoco sé! ¡Yo tampoco sé! ¡No pasa nada! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡¿Qué ha sido los participantes de ahí que vas aituir con nosotros? ¡Claro, mi bebé! ¡Nuestra gente de sonido nos puede ir poniendo algo? ¡A ver, hemos visto los dos preparadísimos ya! A ver, este claro, tenemos... No, 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 tenemos leche por los saipos, no soy el centro. Tenemos como la campeona mundial de twerking. ¡Al centro, chicos! ¡Al centro, al centro! Es cosa vuestra. ¡Exacto! ¡Venga! ¡Sube la música! ¡Atentos, eh! ¡Atentos a los culos que lleva Loral! ¡Venga! 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 Y Mari no está! Y Mari no está. ¡Adi! ¡Mari te lo estás perdiendo! No lo tenemos aquí a otro lado. Vamos lo tenemos aquí. Usen hasta abajo, caballos. Esa es la usted de abajo. Espera, espera, espera. El maestro de su equipo no es muy americano, los empleados para que haya. Escucha para acá. Y aquí para acá un equipo. Quiero que para acá un equipo. Y ahora es combate de su equipo. ¿Quién? 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 Bueno ellos, de equipo de privas, ellos, empecéis con el cuerquistico, tenéis 30 sentidos para encontrar los que tenéis albates. Se bien ya no vean al aire hazlo, déj Oft. No pero también el nuevo echt es el pieco. Se le tour со cómodo. Y hasta luego, se le dio sube. Si esta asunto tú. Prá. 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 ¡Vamos! ¡El cabra que lleva aquí! ¡El cabra! ¡El cabra! ¡No, el cabra va viendo! ¿El cabra va viendo? ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Siento, siento, pongo! ¡Siento, pongo! ¡Este ha venido el cabra! ¡Aquí tenemos que dejar de hacer su trabajo! Vamos a proteger a los premios, pero, ¿cuál es de los premios? Los bailaís. Los bailaís. ¿Vale? Tú cantas. Que sí, que vamos, pero luego sí. Bueno, pues vamos con el sueldo. Vamos a ver, chicos. Vamos, vamos, vamos aquí. Dale. Así que, hermano, y soy yo todavía. Tira. Ya estamos, la yonki. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es mi colchón. Nunca he puesto. El jurado está ahí. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro querido jurado. Jo, ahora que se estaba animando la cosa. Bueno, hijo, es que hay que trabajar primero. Es que tenemos que darle competencia a lo de mañana. ¿Cómo se va a actuar quien te va a caer? ¿Qué tengo más cara? Así que vamos a pedir a nuestro jurado, por favor, que suba arriba al escenario del jurado. El jurado no está dando ni... Ah, ya, vale. ¿Jurado? Topper, deja de hablar. Topper. Yayo. Yayo. Madre mía. Topper, que te calles. Jurado para arriba. Jurado, por favor. Jurado para arriba, por favor. Jurado, un aplauso para el Eger, para el Seiko y Hermión. A la larga, Yawki. Ah, sí, sí, Julia y Hermión. Julia y Hermión. Hermión y Seiko. ¿Tú también te apuntas ahora? Bien, bien, bien El jurado se apunta Aparte del jurado se apunta ¿Aquí tú no es el turquino después? ¿Tú sí te apuntas? Él sí, él sí Bueno, vamos a empezar Con las menciones De cada uno, ¿vale? He de decir que Las menciones son de Eje De Psycho y Onmion Fugitos Y de Narga y Audi Fugitos, ¿vale? Y Giaiza no da Y Giaiza que está en el medio Entonces, vamos a empezar Por la mención de Eje Que es para Akatsuki no Yona Akatsuki no Yona Ahí está No Yona, no Yona ¿Yona? Akatsuki no Yona 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 que los participantes y el jurado disfruten la siguiente mención que vamos a dar va a ser la de Narga Yaoki y es para Lady Donald Mani al marecántaro te llevas a todos de cabeza el tío viene y se lleva todo lo internacional estoy enamorada de Mani como le gusta a Mani tocar a Mani es que le encanta el año pasado ahí con Moll uy sí, sí, está fuerte